Pero este billete de 5 bolívares tiene más valor que el billete de un millón Y después de casi dos horas en fila ya estamos llegando a la bomba de gasolina Creo que este es el horario más flexible pues hacerlo de noche Unas licorerías full a pesar del poco poder adquisitivo que hay en la calle Pero lo que tú siempre vas a ver full es una licorería Regresar a Venezuela es el deseo de cualquier inmigrante Cuando llegas te recargas de la energía de tu gente Pero a la vez también te empapas de las vicisitudes del día a día En este video te muestro como fueron mis primeros 3 días en Venezuela Nuestras primeras impresiones y como vemos el panorama en nuestro país Quédate hasta el final Ricos días a toda la comunidad 2.0 Bienvenidos un día más a mi canal Soy Antonella Karussi Y yo soy el lobo por si acaso no me conocen Y hoy estamos de regreso con un nuevo video Amigos el día de hoy continuamos en donde? En Venezuela en Barquisimeto Si estamos en la ciudad musical de Venezuela Y continuamos aquí en Venezuela para mostrarte toda la situación de nuestro país Toda la travesía Toda la travesía Básicamente lo que te traigo el día de hoy son nuestras primeras impresiones de cómo vemos Venezuela Específicamente Y son buenas impresiones Sí, buenas y no tan buenas No, no, o sea, lo que lo digo O sea, que vamos a decir varias impresiones Sí, vamos a decirlo todo Y este video pues es muy interesante Porque probablemente tú has visto videos de Venezuela Pero en Caracas Nosotros no estamos en Caracas Porque Caracas es como que es otra Venezuela No hemos ido Pero ya no he dicho que Caracas es Caracas Caracas es Caracas O sea, que Caracas es otro mundo Otro mundo Entonces Hay que mostrarles la realidad de Barquisimeto De todo De Barquisimeto Entonces yo estoy en Barquisimeto Que sigue siendo una ciudad importante de Venezuela Pero igual aquí se vive pues la situación más dura Bien dura Que en Caracas o en Lechería Que pronto vamos para allá Así que hoy te vamos a mostrar nuestros primeros días en Venezuela Nuestros primeros pasos Porque estos son nuestros primeros pasos Hoy es nuestro día 3 en Venezuela Hemos estado con la familia Entonces hoy es que estamos haciendo diligencia Enfrentándonos al tráfico de la ciudad Enfrentándonos al mundo Así que acompáñanos el día de hoy Buscando a prestar gasolina Y nuestra primera parada en el día de hoy Es en el oeste de la ciudad Estamos en el Centro Comercial Babilon Es un centro comercial Uno de los más antiguos de Barquisimeto Y venimos hasta acá Porque están inaugurando una tienda Nos dijeron Entonces ahorita, ahorita Me han dicho que los electrodomésticos Algo así Las cosas así Están como que económicas Antes había como que una escasez de electrodomésticos Estaban súper caros Pero Vamos a verlo con nuestros propios ojos Sí Y vamos a ver cómo está el centro comercial Entonces, exacto Vamos a ver cómo está el centro comercial Hoy vamos a hacer un chequeo de todo Vamos para allá Y vamos a ver qué cosa conseguimos a buen precio Porque están inaugurando una tienda Que es muy famosa aquí en Venezuela Que se llama Multimax Como estamos recién mudados aquí Vamos a ver si encontramos algo a buen precio Que nos haga falta a nosotros Yo tenía años que no venía a este centro comercial Me lo esperamos en decadencia Porque yo recuerdo que cuando Los últimos en el 2016 Que yo estaba aquí en Venezuela Ya esto, todos los negocios estaban cerrados Y lo que veo es que todos los negocios están abiertos Miren, o sea, no hay muchísima gente Pero si hay negocios abiertos Ventas de ropa Por ejemplo, está franela 22 dólares 18 dólares Y, por ejemplo Unas zapatillas que hay en Perú ¿Se compran en cuánto, amor? Hay a la parte 60 también 60 Ah, sí No, pero por mayores Por mayores 35 soles Que la venden en 20 dólares Bueno, ya entramos Estamos viendo cosas interesantes por aquí, ¿no? Sí, exactamente Estamos Ya estamos aquí en la inauguración De esta tienda Veo que hay muchísima gente Y bueno, vamos a mostrarle algunos precios Porque no me va a alcanzar mostrarle todos los precios, ¿ok? Esta freidora de aire 44 dólares Aquí tenemos otra en 59 dólares Y pueden observar la cola que hay Para pagar Vamos a ver qué tiene la gente en sus manos Veo muchos televisores Televisores y este... Almohadas La gente está llevando muchas almohadas Como que están baratas, ¿no? Porque, miren Si ustedes se fijan Almohadas 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 Todo el mundo está llevando almohadas Así que vamos a ver los precios de estas almohadas Es que, miren Estas almohadas Están en 2 dólares Están económicas Por eso es que hay tanta fila para las almohadas Wow, este televisor por lo menos de 65 pulgadas Está en 400 dólares Y tenemos estos televisores en 120 dólares Pero es de 32 dólares Ya cambiamos de locación Estamos justo al lado de Multimax Que hay un supermercado que se llama Forum Y miren, vamos a ver aquí por encima los precios Este arroz Marí Que es una marca pues muy conocida aquí en Venezuela 0.99 dólares Este premio Ah, por ejemplo, este premio 1 dólar 19 Este compotas 1 dólar 9 Las Heinz Algo que si veo, algo costoso Es la mayonesa 3.59 la Maveza Y 8.89 esta Maveza grande Igual no soy muy fan de la mayonesa ¿Lobos sí? Ah, Lobos sí Así que tienes que ahorrar bastante Para comer Por aquí hay de todos precios Sí, hay de todos precios Pero esto no se lo vayas a profundizar mucho Porque esto puede ser un video aparte Sí, un video aparte Porque tengo que mostrarles muchos precios Pero para que ustedes tengan más o menos una referencia Estas son nuestras primeras impresiones O sea, por primera vez estamos viniendo a un supermercado Ya cuando me familiaricé más con los supermercados Les voy a hacer un video muy aparte Ya nos vamos de aquí de Babylon Nuestra intención sí era comprar algo en esa tienda Multimax Pero había demasiada fila Preguntamos que hasta cuándo estarían las promociones Y nos dijeron que todo esta semana Entonces prefiero venir cuando no haya tanta gente No, a mí me sorprendió Babylon Porque este era un centro comercial que no existía prácticamente Sí, ya había estado como que en decadencia Aquí las personas están saliendo Fíjense, señora está saliendo con su aire acondicionado Almohadas Sí, por ejemplo Ese aire no sé en cuánto está ¿En cuánto está ese aire, amiga? Disculpa 190 dólares No les puedo decir todavía si son buenos precios Para la gente que vive aquí Pero lo que puedo observar es que miren el estacionamiento también Full de carros Pero bueno, esta es nuestra primera salida Así en Barquesimeto En los tres días que llevamos aquí Aquí nos encontramos un semáforo Estamos esperando pues nuestro turno Y son uno de los pocos semáforos en la ciudad que sirven Aquí cambio en verde Podemos avanzar Algo que pasa mucho aquí en la ciudad Es que no hay semáforos La gente pasa lo loco Entonces eso a mí me preocupa Me preocupa eso de manejar aquí en Venezuela Por el tema de que no funcionan todos los semáforos Entonces tú tienes que estar pendiente Si va a pasar a alguien o si no va a pasar Lo que sí veo es que se comen la luz Se comen la luz, exactamente No respetan la luz del semáforo Ajá, entonces vamos a ver si aquí Si de aquí a nuestro siguiente destino Encontramos un semáforo No, ese sirve Si encontramos un semáforo dañado Para que ustedes vean cómo pasa la gente Y cayó la tarde aquí en Barquesimeto Nosotros luego de hacer esas diligencias de Babylon Y bueno, todas las diligencias que estábamos haciendo Nos fuimos a almorzar Y hoy estamos a 27 de abril Es el cumpleaños de mi hermana Y estamos cerca del centro de la ciudad Específicamente en la carrera 18 Si tú eres de Barquesimeto sabes Esta es una zona donde venden tortas y esas cosas Entonces creo que aquí le voy a conseguir la torta a mi hermana Así que vamos a ver cuánto cuesta unas tortas de cumpleaños Estas tortas están en 5 dólares 5 estas Y estas en 8 8 dólares Bueno Me las imaginaba más caras No, pero claro No es en un lugar así Reconocido De aquí Porque todo esto venden tortas Pero hay ciertos lugares pues que tienen su fama Como había una que se llamaba Cosita Rica No sé si todavía existe Pero creo que estaba aquí en esta esquina Y ya no está No, esa está ahí Esa está ahí Bueno, vamos a ver Una torta, 50 pequeños y un refresco de 2 litros Por 10 dólares Por 10 dólares Y miren Combo de tortas, rellenas Más pequeño, más refresco Aquí por ejemplo encontramos otro combo De tortas 5 dólares con un refresco También esta tentativa Sí Claro, aquí en el centro de Barquisimeto Yo no me lo he recorrido mucho Esta semana voy Estamos cerca del centro Pero lo que sí veo es que hay cosas muy baratas Por ejemplo, yo vendo ropa Y la traigo de Perú Y yo estaba evaluando Como que quizás tienen un punto de venta en el centro Pero me di cuenta que aquí hay cosas muy económicas Porque es para las personas Pues que no tienen casi recursos Entonces es muy normal que aquí te encuentres Ese tipo de combos Como una torta de cumpleaños Más un refresco 5 dólares Que verdaderamente yo me esperaba Que una torta me iba a costar 20 dólares 30 Que sí las hay Obviamente Pero yo me vine a este sitio Icónico de la ciudad Porque bueno Para que se consiguen todas las tortas Y yo de chiquita venía A comprarme las tortas Aquí de cumpleaños Vamos a ver Cómo están los precios aquí Esta es una repostería Que Yo recuerdo Que era muy famosa Aquí en Barquisimeto Aquí ya los precios cambiaron En esta tienda Que es Tortas La Doña Y esto está 25 5 5 la de abajo Y estas en 20 La más pequeña Esta en 20 Esta en 20 Ah mira Y estas así Que son de colores Así como estas Tienes estas En 6 14 Esta te sale En 18 La del centro En 20 Y la del final Te sale en 28 dólares Bueno Aquí ya cambiaron Un poquito los precios Y si están Al precio De lo que mi mamá Me decía Que ella siempre me pedía Tortas para cumpleaños Y me decía No 25 Entonces yo vi Todos los precios De aquel lado Y le dije Mamá me engañaste Porque están en 10 dólares 5 dólares 8 dólares Más refresco Más pequeño ¿Cuántos pequeños trae? 20 20 20 pequeños Bueno aquí hicimos una parada Para comprarle pollo A brownie Que él come puro pollo Le compré 3 piezas Y la cuenta me dio 1 dólar con 28 Pagué con 2 billetes Que a veces es muy necesario A veces es muy necesario Tenerlo Por ejemplo nosotros No teníamos bolívar Y estábamos sufriendo Por bolívares Entonces ahorita Pagamos algunas cosas En dólares Para que nos den cambios En bolívares Porque esto funciona Pues para No sé Algunas cosas Este billete Es de un millón Un millón de bolívares Y este es de 5 bolívares Miren 5 bolívares Pero este billete De 5 bolívares Tiene más valor Que el billete De un millón Entonces tú puedes creer Como que Ay mira me dieron Un millón de bolívares Y me dieron 5 bolívares Que no es nada Y curiosamente Este billete Tiene más valor Que este billete De un millón de bolívares Este es el primer gasto Que hacemos Para nuestro perro brownie Ojalá que nos salga No creo que nos salga Muy barato Mantenerla acá en Venezuela Nos dieron Un pedacito de pechuga Este Una alita de pollo Y un muslito O sea una piernita O sea 3 piezas de pollo Por un dólar Entonces Esta es mi primera inversión En brownie Aquí en Venezuela Porque hasta ahora Ha comido hígado pollo Pero es que si Mi suegra le ha dado De su comida De su mercado Pero bueno Ya llevamos 2 días aquí Y tampoco Vamos a gastarle El mercado A mi suegra Estos lugares Que están Toda la carrera 18 Es muy común Verlo aquí en Venezuela Que las personas Venden cositas Así en la calle Por ejemplo Esto les dicen Teticas de café Cuesta 16 bolívares 100 gramos Que es casi Medio dólar ¿No? Sí Casi medio dólar Entonces aquí Aquí la persona Tiene el molino Y vende así Que si Bolsitas de café Son negocios Que han surgido aquí Debido a la crisis Y pues que las personas No todo el mundo Compra que si un café Empaquetado De supermercado De una vez Sino que acuden A esos lugares Y van comprando A diario Aquí regresamos Y ya nos tienen lista Nuestra torta De 10 dólares Con refresco Gaseosa Y esta bandejita De pequeños Este aquí Pagaste Con un billete De 20 dólares Vieron 12 dólares 12 dólares Y bueno Esta diligencia Completada Así que Vámonos a la casa Con nuestra torta Ay Extrañaba el olor De esta crema Ahora sí Comenzó la celebración Aquí está la cumpleañera Celebrando su cumpleaños En Venezuela Y miren Aquí vienen Las famosas Polarsita Negra Que un cumpleaños Pues sin polar Y con este calor Que está haciendo En Marquisimeto Pues no es cumpleaños A ver ¿Cuánto fue? Ay guau Miren Dios mío A la salud de ustedes ¿Cuánto costó Esta caja de cerveza? 17 dólares 17 dólares Y en el video anterior Les dije que la encontramos En 20 Y otras partes En 18 A tu salud 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 Pero llegamos a un lugar Que según me dicen Que es un sitio Icónico De Barquisimeto Yo debo admitir Que no conocía De este lugar Y es algo Que se llama La Trimagnética Y que venden Unas arepas Bien resueltas Y a muy buen precio Entonces vamos a revisar Esa carta Porque son aproximadamente Las 10 de la noche Entonces es cultura Venezolana Que después que te tomas Una cerveza Tú vengas a disfrutar De unas arepas Un pepito O un perro caliente Y vamos a ver Cómo están esos precios Hoy Cabe destacar Que es un día jueves Y las licorerías La he visto full de gente Y si pueden observar Donde venden esas arepas Está mucha gente Hay de uno Hay de uno y medio De dos De tres y medio De cuatro Hasta cinco Casi seis dólares Casi seis dólares O sea la más cara ¿Cuál arepa es? Sería de Cinco puntos Cinco puntos Setenta Que trae aguacate Ensalada Pollo ¿Y cuál es la más barata? De un dólar Hay varias de un dólar Que viene siendo caraosa Mortadela La de un dólar Es la de mortadela Cero sesenta Ah bueno Cero sesenta No ese es un agua A ver mi amor ¿Cuál te vas a comer tú? Me voy a comer dos de mortadela Porque o sea Dos dólares Me como dos hamburguesas Y que dos hamburguesas Dos arepas Claro ¿La más buscada? ¿Cuál es la más buscada? La de un dólar La de un dólar La de un yankee Ah no Bueno Eso depende Bueno Bueno Pedimos siete arepas Y el total Fueron 19 con 10 Mira Para que uno sepa Si está bien o no Hay que sacar Así somos siete personas Diecinueve Entre siete Salimos como a dos A dos dólares Setenta Cada una Entonces ustedes Dejen aquí en los comentarios Si les parece Si dos dólares Setenta Es un precio Racionable Esta es una arepa Con asadura O sea De verdad Que la extrañaba Me gusta mucho Un dólar cuarenta Y mira Bien grande Mira Y esta es la que yo pedí De chuleta De chuleta ¿Qué tal? Y esta costó como Un dos No Dos dólares Y setenta ¿Asadura? ¿Asadura de qué? Asadura de chivo La estábamos pasando Muy bien Hasta que nos tocó Enfrentarnos A la primera Realidad De Venezuela Hacer cola Para surtir gasolina Y esta fila Que estás viendo No es para adquirir Gasolina Subsidiada Es para adquirir Gasolina Dolarizada Interrumpimos La celebración Del cumpleaños De abril Porque casualidad Nos tocó Echar gasolina O sea No es que sea Por número de cédula O algo así Sino que Esta es la gasolina Que está como que No es subsidiada O sea Está como que En precios altos No sé hasta el sol De hoy Cuanto esté el litro Lo sabré Cuando me toqué Echar gasolina Hasta ahora Nos queda menos De medio tanque Pero supimos Que esta cola Estaba corta Y se dice Que hasta ahora La cola Está mucho más suave Que de día Esta es una realidad De Venezuela Surtir gasolina A esta hora De hecho Nosotros acabamos De llegar Así como unos 10 minutos Pero si puedes grabar Hacia allá a abril Cómo está la cola Miren todos esos autos Y después de casi Dos horas en fila Este Ya estamos llegando A la Bomba de gasolina Creo que este es El horario más flexible Pues hacerlo de noche Hoy es mi primer domingo En Venezuela Estoy ahorita en el oeste De Barquisimeto Y les quiero grabar Algo que me parece Muy curioso Que los domingos Es muy típico Que en cada calle De la ciudad Este Hay personas Vendiendo sopa Como por ejemplo Esto es un árbol Ahí están personas Vendiendo sopa Haciendo un sancocho Y haciéndolo todo En una vía pública Y probablemente Si seguimos recorriendo Las calles de Barquisimeto Va a haber en cada esquina Lo que pasa es que No se las he grabado Va a haber en cada esquina Una persona Ahí con una olla De sopa Hay personas ahí Asistiendo a la calle A tomar sopa Porque a pesar de que Hay muchísimo calor En Barquisimeto Pues La sopa es algo Tradicional de los domingos Y hablando de sopa De hecho nosotros Ahorita Vamos en familia A un sancocho Y como les dije Que íbamos a tomar sopa Una realidad De aquí de Venezuela Esto es una realidad Y se los quiero mostrar Unas licorerías full A pesar del poco poder adquisitivo Que hay en la calle Pero lo que tú siempre Vas a ver full Es una licorería Como podemos observar Aquellas personas allá Y por supuesto Siempre un vallenato de fondo Claro Yo les estoy grabando La zona oeste De Barquisimeto Y esto es una realidad Y esto es una realidad De una parte de Venezuela ¿Cuánto te costó La caja de cerveza? De 18 dólares Papá Tu opinión Ya que tú nunca Te has ido de Venezuela ¿A qué se debe Que a pesar del poco poder adquisitivo Y la situación tan difícil Sobre todo En este primer trimestre del año ¿A qué se debe Que esta escena Es muy común, no? Las licorerías full La gente escuchando vallenato ¿Por qué si supuestamente No hay dinero en la calle? Cuidado Viene un motorizado Las costumbras Se arraigan en los pueblos Pues cualquier costumbre La Venezuela La Venezuela que conocí Pues gracias a Dios En mi juventud Era la Venezuela La que llamaban La Venezuela Saudita Navegábamos en la En la bonanza Del Del producto del petróleo Todo se subsidiaba Todos los servicios De hecho todavía Los servicios Aunque precarios Son subsidiados No existe El El pago del servicio Como tal Pues Y pues Esa es una costumbre Que se quedó aquí En nuestro país Que todos lo celebrábamos Todo Todo Y se celebraba Por supuesto con alcohol Y el alcohol Forma parte De nuestra idiosicracia Celebrar Pues Y Y sigue siendo barato Y sigue siendo barato Se adaptó Se adaptó Las empresas Que trabajan con eso Pues Se adaptaron A la A la precariedad Del bolsillo Y Siguen haciéndolo ahora Con oferta Porque es una Es una manera De subsistir Para ellos Vendiendo Cosas que Que sigan Nuestras costumbres Pero uno Hacen esta sopa Así No No Es diferente Es diferente La sopa Todo cambia Todo cambia Llegó la hora De tomar sopita En familia Aquí debajo De un árbol Este sancocho Se ve tan Pero tan bueno Por supuesto Hecho a leña Con la polarcita light Y viendo a nuestro abuelito Que teníamos Años Que no nos veíamos Cómo se siente Que sus nietas Estén llegando De afuera Feliz Muy feliz Porque las estoy viendo Que tenía mucho tiempo Que no las ve Y me emociono mucho Por eso Estoy muy Completamente Contento Porque las estoy viendo Y ojalá Las esté viendo Siempre Subtitulado 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 Gracias por ver el video.